¡Gracias por ver el video! Bien, muy bien, muy bien. Siguiendo los acontecimientos que, por supuesto, son importantes, y entre los variados temas, nunca dejamos de dar el debate aquí en estos micrófonos sobre la importancia del debate que se da en los medios, donde lamentablemente la cosa está muy desbalanceada, ¿no es cierto? Muy desbalanceada. Habrá estado un proyecto, ¿no es cierto?, un proyecto de distribución de la pauta. Sí, exactamente. Esto en el marco de la problemática vinculada al COVID, a la pandemia, pero siempre intentando dar una discusión más profunda, abrirla, y a partir de eso, bueno, rediscutir todo el paquete de la pauta en cada uno de los presupuestos. Esto se trata de discutir la distribución de la pauta en este presupuesto 2020, que ahora ha sido ampliado, para que, como quiso, un 15% de esta pauta que está contemplada dentro del presupuesto, va a ser los medios comunitarios, cooperativos y pymes, es decir, a los pequeños medios, o a los medios que no tienen una finalidad de lucro del estilo comercial, como estos medios de los que estabas hablando vos, que son los que tienen tan desbalanceado el acceso a la información, para que estos medios puedan subsistir en el marco de la pandemia, porque también hay una realidad, los medios pequeños son los que se nutren de la pauta que está vinculada a los comercios de cercanía. Generalmente, por ejemplo, un medio cooperativo de un pueblo se nutre de la pauta de la panadería, de la tienda del pueblo, de la pauta que le pone el club, y ahora toda esa pauta no existe, porque estos negocios, muchos han tenido que permanecer cerrados durante mucho tiempo, a razón de la pandemia, y ahora los que están pudiendo abrir, están teniendo que recuperar todo aquello que han perdido durante estos meses, con lo cual la invasión en pauta es una de las cosas que se recortan en esto de tener que achicar los gastos, y creemos que es responsabilidad del Estado garantizar el derecho humano a la información, y a partir de eso tiene que acompañar a estos pequeños medios, que además son ámbitos de participación comunitaria, es donde los vecinos en muchos casos plantean sus llamados a la solidaridad, plantean la problemática del pueblo, construyen o reconstruyen verbalmente las historias de los pueblos, tienen un sentido de la información muy profundo, y que tiene una lógica de construcción participativa, y además dan otros debates. Lamentablemente, diputada Esteves, en esta consultora se han perdido muchos medios alternativos, nosotros somos uno de ellos, cuesta mucho sobrellevar, el otro día nos enterábamos, por ejemplo, de cierre de una radio como Radio Cantillo, en la ciudad de La Plata, una radio muy linda, y entonces uno advierte también al mismo tiempo que en esta pandemia los medios, los grandes medios, no se han comportado como uno imaginaba en el sentido de acompañar el esfuerzo de la sociedad. De ninguna manera. Han bombardeado a la cuarentena todo el tiempo, ¿no? Y además han informado mal, porque con esto de bombardear la cuarentena, como decías vos, minimizaban el impacto de la pandemia, minimizaban las consecuencias sociales que tenían, ponderaban que había una gran cantidad de sintomáticos, entonces no era algo tan complicado, ni era algo de lo que había que tener tanto cuidado, el COVID, y eso hizo que mucha gente tomara decisiones equivocadas, como no cuidarse tanto, como decidir juntarse, total no pasa nada, total yo soy joven, a mí no me va a hacer nada, va a pasar como una gripe, y todo eso generó un montón de conductas inapropiadas en una buena parte de la sociedad que hizo que esto comenzara a expandirse, que hubiese un brote comunitario, y contrariamente los pequeños medios de los territorios hacían el trabajo puesto a este. Informaban bien a la gente, les decían que se queden en su casa, informaban cómo tenían que higienizarse, qué cuidados tenían que tener con sus adultos mayores, les daban la posibilidad a los médicos de los pueblos para que tuviesen una columna y les hablase a los vecinos sobre cómo se debían tomar las medidas de precaución, entonces nosotros lo que queremos hacer es rescatar esa función social que tienen estos medios, que el Estado se presenta acompañando para sostenerlos, para acompañarlos en este proceso tan difícil, y así como a ellos con diferentes sectores de la sociedad, y que estos medios puedan seguir cumpliendo esta función tan importante, que de alguna manera equilibran esa falta de información constante, que con otro tipo de intereses los medios concentrados de comunicación dan permanentemente. Claro, Arila, ¿cómo estás? Acá, Felipe, Buen día. ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien. No, pensando en esto que es muy interesante, y vos, ¿cómo lo ves la viabilidad de que esto salga, en cuánto tiempo, y después de que sea aplicable? Lo veo viable porque el 12 me convocaron por parte de la Comisión de Comunicación a ir a poner mi proyecto a la Comisión, con lo cual va a comenzar a tratarse, así que veo que hay voluntad, también se han movido mucho los medios comunitarios para que este proyecto se trate, lo han visibilizado, han estado hablando con diferentes diputados de cada una de las provincias, hay un impulso que se le está dando que es muy fuerte, supera las expectativas que tenía con respecto a lo que se podía generar en torno al proyecto, la verdad que ha generado mucha expectativa, ha logrado que se comprometa una gran cantidad de diputados y diputadas, y creo que se le va a dar celeridad. No es lo habitual que un proyecto que se presenta en 20 días que esté discutiendo en una comisión, salvo que represente alguna cuestión que se promueva por parte del Ejecutivo, en este caso no es así, es un proyecto que hemos presentado, y sin embargo hubo incluso interés por parte del Poder Ejecutivo en que este proyecto se discuta. Qué bueno, qué bueno, diputada. Por último, ¿cómo está la situación del COVID en Córdoba, diputada Esteves? Mira, ha tenido un crecimiento muy notorio a partir de que sean humanos. Nosotros en Córdoba estamos en fase 5. A ver, comparativamente con lo que es la ciudad y la provincia de Buenos Aires, la verdad que nosotros estamos verdaderamente muy bien. Ayer hemos tenido unos propitos que han sido 137 casos en toda la provincia. Los casos que hemos tenido de brotes inesperados han estado casi todos vinculados a gente que ha venido de viaje de Buenos Aires. De hecho, en mis valores, que era una zona blanca, hubo un brote importante, y es de unos trabajadores de Banco Nación que habían venido de Buenos Aires a trabajar sobre los carreros automáticos, y eso generó un brote muy grande. Luego, en Oliva, que ahí hubo otro brote grande, también estaba vinculado a transportistas que venían de Buenos Aires, así que ahora se han tomado medidas, en Marcos Juárez lo mismo, se han tomado medidas de cuidado bastante más rigurosas al respecto de quienes ingresan a la provincia. A ver, estamos comparativamente mucho mejor que provincia de Buenos Aires, yo estaba, porque también hay menos circulación, el epicentro de todos ustedes en provincia de Buenos Aires y en Cava, pero en una alerta, cuidándonos mucho, con una campaña muy fuerte, intentando promover también ese cuidado en la gente, que también la realidad es que se relajó mucho y el relajamiento lo que hace es promover el contagio. Vos sabés cómo es, si te empezás a juntar, si no tomás las medidas adecuadas, si relajas todo lo que tiene que ver con las medidas básicas de distanciamiento y demás, bueno, eso genera que haya transmisión comunitaria. Bueno, estamos en esa etapa tratando de agüizar la campaña de cuidado con la comunidad y con un brote que es el pico que hemos tenido nosotros en Córdoba, porque nunca habíamos tenido más de 100 casos, y ahora venimos sostenidos todos los días entre 80 y 100, y ayer tuvimos 137. Diputada Estevez, gracias, y hasta la próxima. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, siempre, por darme un espacio.